vale vale iniciamos con un capítulo más acabamos de matar a las brujas así que vamos a la morada de las brujas y si si está grabando o sea todo todo esto era para llegar aquí y tú quién eres men es un cazador obviamente yo quiero ver qué pedo como oye como que lo torturaron o sea como que aquí se ve que lo torturaron este medio herramienta de taller para runas ok vale ya habíamos encontrado una anteriormente que gracias a esa le pudimos poner dos dos mejoras al hacha pero con esto no sé qué onda bueno parece que aquí es el fin del camino y parece que ya no podemos seguir así que listo estoy tratando de recordar si todo este transcurso este pues aquí mira creo que era para esto wey aumenta la reducción de daño físico o que era para esto ya vale 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 aunque lo que era para las armas historia para eso que vale listo wey vale es que todo este camino no me acuerdo si había otro más pero que yo recuerde no unos acentro al war había un camino que estaba cerrado y estaba donde había unos cazadores que el cazador estaba difícil de hecho así que pues nada vamos a ver si hice algo mal porque está asustada wey como nos metimos en ese niño jajaja vale creo que creo que ok ok wey aquí siempre apareció un men wey ahí siempre aparecía alguien wey ya no apareció qué raro vale dos golpes los estamos matando ya estos señores vale vamos a llegar hacia acá no hemos ido creo que a la derecha era este ya los matamos una vez así que vamos este men aquí no estaba wey yo que me acuerde él no estaba aquí qué bueno verte a salvo bueno pensemos en algo para analizar cuéntame que te despierta el interés como ya sabes la iglesia de sanación es la fuente de un poquito de lore bueno soy un simple cazador no estoy muy familiarizado con los detalles de la institución pero escuché que el medio sagrado de sanación con sangre es venerado en la catedral principal y los consejeros de la vieja iglesia residen en el alto estrado de catedral world si buscas sanación con sangre y la iglesia está dispuesta deberías visitarlos ok bueno aunque el mes es lo mismo ahora vamos a hablar sobre eso no sé qué sea es un antiguo lugar de aprendizaje y la tumba de los dioses tallada debajo de yarnam debe ser conocida por todo cazador bueno una vez un grupo de jóvenes estudiantes de virgenworth descubrió un medio sagrado en lo profundo de la tumba este llevó a la fundación de la iglesia de sanación y el establecimiento de la sanación con sangre en este sentido el origen de todo lo sagrado de yarnam se puede atribuir a virgenworth pero hoy la universidad yace en lo profundo de un bosque enmarañado abandonado y decrépito y más aún la iglesia de sanación ha declarado a virgenworth como terreno prohibido no se sabe claramente cuántos de sus estudiantes siguen vivos pero sólo ellos conocen la contraseña que permite atravesar la puerta hay algo que quiero contarte un poco de esa mentira y evidente maestro logarios una vez un estudiante traicionó a sus compañeros en virgenworth y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de kanehars ahí fue donde nació el primero de los vileblads inhumanos los vileblads son criaturas monstruosas que amenazan la pureza de la sanación con sangre de la iglesia la soberana de los vileblads todavía está viva entonces para honrar los deseos de mi maestro busco el camino hacia el castillo kanehars ah ya se va vale está bien hay un muerto eso me lo había dicho cuando maté a la bestia wey vicaria no me acuerdo a me vicaria se llamaba no me acuerdo este es el que hablaba sea la contraseña o sea pero está muerto está muerto wey y ya no habla en teoría aquí iríamos hacia no sé a la academia no ahora vamos a revisar cada rincón wey a ver que encontramos bosques olvidados porque aquí donde está la academia que me había dicho el semen sangre fría no sé qué si me tiro ahí wey lo más seguro es que muera gente así que vamos a ver güey, ¿por qué está tan duro, güey? Dale, ¿qué onda, güey? Se acaba de soltar el agua, ¿para dónde iba, güey? Este mugroso que me tira, güey. De maldito. Vale, gente, vamos, pico un poco el audio, güey, porque no se puede escuchar la lluvia, güey. Le dejé un poco el micro y le vamos a bajar un poco al juego, obviamente, güey, para que se pueda escuchar mi voz. No esté muy bajito, güey, espero que se escuche todo bien. A ver. Este camino que... Uy, no se murió, pensé que se había muerto, fíjate. Pensé que estaba muerto ya. Gasco de sangre, puso lo que necesito, güey. Ok, un camino sin salida, güey. Me gusta cuando el camino no... o sea, ya no sigue, güey, porque ya sé que por aquí no... ya no hay nada, ya hay que irse, güey. Ya venimos, no, hay que bajar. Quema de sangre avanzada, ok. Uy, una lamparita mágica, güey. ¡Gracias! 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 El otro güey que se estaba convirtiendo en lobo, güey, está durísimo, güey, y todavía le pegaba y no sé qué sacaba, güey, sacaba como un líquido extraño. Uy, tiene escopeta, ¿no? Muerte. ¡Gracias! Ah, mira, aquí hay algo. Vale, sí se murió, güey. Podemos tirarnos ahí, de hecho, eh. Ah, mira lo que hay aquí, unos perros, güey. La verdad es que los perros son... Madre. Me caí, güey. Me caí tirando la bomba, güey. La verdad no me querían tirar, güey. Es que ya con el hacha así, el largo alcance, güey. Pues, madre. Es un poquito más fácil, güey. Bueno, por aquí había quedado el CAS. No... Ah, no. Yo pensé que no iba a poder subir, güey. Sí, sí podemos. Vale, vamos a lutear, güey. No me quería... Uy, acá hay otro, güey. Sí, sí, sí. Ok. Es un frasco de sangre, güey. Justo lo que necesito, la verdad, güey. Aunque no tengo CAS. Y vale, vale. Nos estamos aquí hinchando de... De eso, güey. Vale. Vamos a ver qué hay por acá. Ah, mira. ¿Qué me dio? ¿Y es todo? Ah, ok. Ok. Pérdigon de bestia, güey. Vale, esperen. Ah, es que no hay que... Es que creo que aquí hay dos caminos, güey. Uno que va hacia acá y el otro que está del otro lado, güey. Este se ve como que el camino al cual hay que seguir, ¿no? Vamos a ir por acá, por ahí mientras... A lo mejor este no tenga salida y... Ya, nos regresamos. No pasa nada. Eh, llegamos a una aldea o algo así, ¿no? Hablas de mercurio, no sé qué. Oh. Un cazador de bestias no es así. Glorificado seas. No sabes cuán valioso eres. Pero cuanto más grande es la compasión, las horas de la noche son muchas. Y las bestias más de las que puedo contar. Una cacería verdaderamente interminable. Ni siquiera la muerte ofrece consuelo. Y la sangre se te impregna. Un destino sumamente aterrador. Tiene mucho diálogo este, ¿no? Pero... Deseo hacer algo bueno por ti. Y no me está insultando, güey. Alrededor de la gran cathedral. Y busca... Una antigua... Iglesia amortajada. El don de la divinidad... Te otorgará fuerza. Sí... No cabe ninguna duda. Y Edgar de Amígdala. ¿Para qué será? ¿Para qué será? No sé. No sé. Te ouviré. el golpe de superman el vato es de la UFC de un golpe me mató me hice para atrás, me quise curar y antes que me curara mocos ¿a dónde vas? me dijo ¿a dónde vas? así me dijo ¿qué pedo? o sea, ese güey me tenía que matar ¿sí o sí o cómo? no entiendo nada ¿qué es el culo? que hijos de perra vale, pues vamos a medio lootear aquí a ver qué hay más hacia abajo oh dioses crementes, ayúdenme en nombre de la iglesia de sanación y el gran nombre de Dios me duele ¿y esta quién es? oh, por favor déjenme en paz no me lleven por favor oh por favor dioses creyentes oh, por favor déjenme en paz no me lleven por favor oh por favor dioses creyentes dioses creyentes dioses creyentes ya no hice nada más no mames, si ya se bullo esta madre vale, Eddie Sánchez muchísimas gracias güey por tu like mi güey si ahorita lo vamos a hacer nada más que creo que está bugeado ahí güey porque vi aún la sombra de un jugador güey de multiplayer güey estaba ahí atorado güey yo dije ¿qué pedo que hay ahí? me metí güey ya no puedo salir a ver, espero que ya esté afuera güey porque no manches güey y no, ¿qué hago güey? si no puedo salir ah, ¿viste que sí es un error del juego güey? porque ya el culo o sea me sacó güey ahí no debo a estar ya se se limpia el café entonces ¿qué nos ponemos? un traje mamalón desnudos sin armas a ver güey no mames es que no tengo nada es que no tengo nada de lo que me dices güey voy a usar los mismos guantes todos los mismos pantalones vale entonces voy a regresar acá güey ok vale hasta abajo están creo que en la tienda güey vendían cosas así que vamos a conseguir una hoguerita güey y ahorita regresamos ah pero mis almas ¿cómo se llaman? ecos de sangre está ahí un hijo de perra eso a la presión güey que me mató estaba mamadísimo mira güey dos golpes te matan güey güey tranquilo güey no seas mamón no mames güey están fuertísimos güey está como la bruja ¿no? ¿cómo los mata? ¿cómo los mata? todos se bugean en la bajada de la escalera en serio puta madre lo que te baja güey ya se murieron güey ya se murieron güey a ver están fuertísimos güey están muy fuertes güey bajan mucha vida ¿no? más hay piedrita mira lo que me encontré güey excelente no se puede abrir de este lado dice no se puede abrir de este lado ok vale voy a tratar de ir por mis ecos güey vamos a tratar de ir por los ecos que morí güey y y de ahí vamos a bueno primero voy a ver si tienen el atuendo güey dice que de la iglesia un atuendo güey a ver adquiere alimentos güey nada más hay puro de cazador güey F F güey a ver si en otra tienda hay algo si no este es el que maté ¿no? no 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 tengo este no es que volví a decir ahí vale gente este el próximo jefe que encuentre güey ahí vamos a acabar el directo espero matarlo no me quede atorado las la bala este hueco está durísimo vale voy a tratar de no alertar a los otros bueyes metido por aquí de aquí salen creo y me había ido por acá si no mal recuerdo bueno lo bueno que lo maté bueno que lo maté veámonos había ido toda la izquierda y hay un hijo de perra que me mató de dos golpes aquí está el que me dio una piedra de amígdala que ni siquiera he visto para que hay que checarlo porque yo estoy checando la descripción a ver de que trata uy esos perros tienen mis eran 21 mil si eran bastantes aquí salió el hijo de perra te mamaste sabes que te mamaste wey no se me checo cuidado eh porque de un putazo me mata cuidado porque de un putazo uy dan mil dan un buen de ecos eso si casquitos de vida claro que si claro que si vengan a mi vengan a mi hay un puente ahí hay alguien que no se que esta haciendo a ver a ver arde 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 noo casi muero wey porque se cerro eso wey alguien me explica por que se acaba de cerrar esa puerta wey o que función tiene o que no lo entiendo que onda carlos este pues me ha funcionado wey me ha funcionado el trabuco que con la pistola wey podria hacer parries de mas distancia no es como el toro bueno bueno ah 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 cosa cosa hay que matarlo rapido ya wey si y mas exacto si me imagino va a ser de un tiro si va a ser mas exacto obviamente y mas rapido wey vale vamos a regresar bien por aqui wey porque ok ok ya vi algo ahi en la tarimita esa wey porque esto ornazol es agua wey coctel molotov coctel molotov ok será veneno no sabemos no sabemos bueno pues veneno no es wey veneno no es wey le esta viviendo durisimo aca wey yes 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 ah no mira aqui habia otro no los he visto wey no los he visto wey hay algo mas ok maldición 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 hue maldición 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 Wey, pensé que estaba muerto Pensé que estaba muerto Vale, a ver, ¿qué está pasando aquí? Por aquí había una cueva Ahí está esta cueva Vamos a ver qué pasa Experimentos de no sé qué Ahorita vamos para allá Vale, abrimos aquí Coctel de acre Ahorita vamos para allá frasco, es justo lo que necesitábamos porque andábamos en cero ahorita ya vamos bien vale, a ver, déjame checar por aquí es donde pasé primero, ok, ya vamos a pasar por el medio entonces de la que putada es esto, wey mira, ese wey es más civilizado, wey bajó por la escalera el otro wey se tiró vale puta, que trampa, wey tenían montado aquí estos weyes ok, aquí hay algo 47 mil, wey, me vendría bien irme a una no sé, man qué pedo me asustó ir a una lámpara, wey, y gastar todo eso ah, no hay nada ok, vale, ya avanzamos qué perro, wey qué perro, wey balas 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 como controlo eso, wey parece que es un cazador ese men, wey ¡Suscríbete al canal! 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 el hacha es muy buena aquí porque no me acerco a ellos vamos a hacerle un parry muy chido escucha algo grande ahí está arriba creo escucha algo a ver si podemos subir o algo así asustaste ha sido macísimo vamos a regresar por acá a ver si hay algo a ver si está escuchando mi voz bueno si vale perfecto oye tú que no te había visto hay una forma de subir ahí o no como subiría o por dónde uy ah si es por acá we que buena y si es por aquí he hecho cagada ese men se cayó de hecho por dónde ibanos ya me medio perdí we como que se convierte vale ya sé dónde estoy está un poco enredado el camino así que hay que tomárselo con calma we porque si no nos vamos a perder mira que hay alguien tirado pero no tiene nada a ver aquí que hay vamos a bordear todo por la derecha ¡Vamos! Hola, verso, ¿qué es, güey? ¿DG evolucionaron estos? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué están tan grandes? A ver. ¿Están siguiendo o qué? ¿Ah, no? Están peleando, ¿qué damos? Ahí le puedo dar de aquí. Podría tirarme por acá, ¿no? Está medio enredada esta zona, así que hay que tomarlo con calma, güey. Ah, es que tiran, tiran veneno, güey. 1,400, no está mal. Ok. Estamos lookeando todo. Ay, güey, no me das que no puedo joder. Hay que rezarse. Dios, está bien enredado esto, güey. Está enredadísimo, güey. Ay, mira, ya dejé algo, güey. Dejé algo ahí. Ah, de hecho aquí no había venido, eh. Ya pasé. De hecho aquí no había venido. No había venido, no hay que vier a caro. nya, no puedegestionas. Ay, mira. Ay, mira, ya no llaman laiko. Ay, mira. Es muy duro. ¿Qué es mi veneno esto? ¿Qué es? ¿Toxina o qué es esto? ¿Por qué no me lo quitó el antídoto? ¿Qué es mi veneno? ¿Qué es mi veneno esto? 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 Hasta ahorita es el peor lugar del juego que he estado. La neta. Qué lugar más tedioso, loco. Pero más tedioso. ¿Qué es mi veneno esto? Mira, deja de haber enemigos. A ver, este güey lo puedo matar aquí. Si no caiga así, no jamás. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. No. 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 me imagino el jefe de esta zona güey Ale Rodriguez muchísimas gracias por tu reacción, muchísimas gracias vale, a ver tengo que llegar al mismo camino o no? no, si, si oh, no es un like no, no es un tipo de rueda oh, no, no es un like Hay otra ahí o qué? Vale, puedo bajar por aquí wey, pero si bajo wey, como regreso, por allá hay algo, por allá hay algo para bajar, pero es que si está bien enredado esa zona. Ah, ya entendí ese wey, el invoca, vale, o llama, no sé cómo. No sé si sirve de algo matarlo wey, o sea, o lo que me dan está muy bueno wey, pero. Suena arriba, ¿no? A ver si hay algo más, si no, no vamos, o sea, no tiene caso, uy, me van a matar. No tiene caso estar peleando con esas cosas. Suena como un cerdo arriba wey, qué pedo. Allá arriba hay cosas wey. Acá es donde suena, ¿no? Miedo viejón. A ver, ese cerdo sí me da más cosas wey, y buenas wey. Ah, mira, mira. Uy, ¿cómo llegó allá? Guardián, wey. Pero ahí arriba hay más cosas wey, ¿cómo llego ahí? Ni idea wey, ni idea. Ya, no, porque nada más ando dando vueltas y no estoy haciendo nada wey. Vamos a bajar ahí donde estaba. Del otro lado había algo wey. Mira, no. Ok. ¡Uuuu! Maté un pendejo, güey Me dio una hora casi en esa zona, güey Nada más de dando vuelta como güey Ya no tiene, güey O sea, si has pasado por aquí, güey Imagino que te la pasas corriendo, güey No hay nada importante, güey ¿Y este güey quién es? Alguien nuevo, ¿cierto? Y un cazador experimentado, según parece Soy Walter, maestro de la liga Los miembros de la liga limpian las calles de toda la inmundicia que se esparce durante la cacería Como debe hacerlo cualquier cazador decente, ¿sabes? ¿No has visto suficientes de estas perversas bestias? Extrañas babosas y médicos locos Sentencia a los demonios a muerte con la ayuda de tus aliados de la liga ¿Qué opinas? ¿Por qué no te unes a la liga? Me voy a unir Sí, como debería un cazador Comprometete con esto Nuestra propia runa, Carl El símbolo de la liga La noche está repleta de escoria Solo piénsalo Ahora podrás cazar y matar todo lo caza En cooperación con tus compañeros Tus aliados de la liga Bien, si las alimañas se retuercen en las todas Las alimañas La liga existe Para eliminar Entonces Hasta que nos libremos de todo este destino sangrién No esperes que el mundo comprenda nuestra labor Y los unos a los otros La liga en este Y los unos Voy a irme corriendo A ver si me acuerdo Porque la neta sí estaba bien Pero bien enredada Esta cosa Si nos acordamos Va a ser que era por acá Por aquí No Más hacia acá No creo que sea aquí La verdad No creo Por aquí no es No creo No creo No se abre de este lado Poder Pues F A ver dónde salgo Ok Aquí no es Aquí anduve Ahí había un ítem Vale Vale Parece que ya estamos Donde nos habíamos quedado 31.000 We're from NASA Echo Perdón Ok ¿Cómo te creer Aquí? ¿Sí? 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 vamos a coger acá ok, vamos a coger ¿Crees que son? Esto era todo, ¿no? A ver si podemos subir ahí arriba. No creo. Vamos a pañar. Y no hay nada, de hecho. Todo esto era para ver a estos monos azules y agarrar la sabiduría del loco. Porque no le veo otra utilidad llegar aquí. ¿De ahí vengo o qué? Es que no sé si vengo de ahí o no, güey. ¿Qué es esto, güey? A ver. A ver. ¿Esto qué es, güey? A ver, güey. Pero había un elevador antes, ¿no? No está viendo nada. Salimos acá y acá está el otro elevador. ¿O cómo? O sea, sería agarrar dos atajos, pero no sé cuál es el camino, güey. ¿Vale? Ya me, no. ¿ ¡Suscríbete! ¿Dónde estoy, Quente? ¡Suscríbete! 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 Así es para acá. Un camino hacia arriba y uno hacia abajo. ¡Suscríbete! 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 Oh, no mames Agarra esa curva Esta mano no puede nada Agarra esa curva 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 Agarra esa curva